Atención a todos aquellos que les encantan los peinados, que les encanta la moda coquet y todo eso porque Marianita el día de hoy trajo toda una exhibición de cómo podemos andar peinadas para este verano. Mari, bienvenida. Gracias Nati y a ver, es que todas las modas vuelven chiquillas, es demasiado increíble. Ya vimos el año pasado que habían regresado los piojitos, ahora este año vuelven los lazos y ahora vuelven también accesorios para decorar nuestros peinados. Ok. La primer parte que les voy a mostrar son todos estos accesorios que obviamente nosotros tenemos en Karamawi, acá, donde usted Nati se puede hacer cualquier peinado, cola, cabello suelto, lo que sea y usted puede decorar su peinado. Esos son los que yo a veces ando en mi cabecita que yo paso usando, de hecho Mariana me dijo, esta caja es usted. Esa es Nati, porque tiene argollas y todo, vean, voy a pedir la foto porque vamos a decorarle esas trenzas aduvines. Ah, muy bien. Por favor. Entonces, ejemplo, si uno se pone trencitas, entonces usted hágase para acá. Ahí está la foto, vea, Mari. Sí, así está súper bien, pero vean que esto uno lo puede utilizar con el cabello suelto, Nati. Las argollitas, ¿cómo también las combinas vos cuando te peinas, amiga? Yo las combino generalmente, digamos, puede ser con colas, pero sí mucho como con trenzas, tal cual como ustedes están viendo ahorita en las fotografías. Y ponerlas es muy, pero muy fácil. Usted va primero a realizar la trenza y lo que son las argollas, las va, digamos, que abrir. Sí, en ese momento y simplemente las va a empezar a meter dentro de la trenza. Exacto. Y a ver, es que estos accesorios les dan como un toque más chivo al peinado. Vean ejemplo, Eduige se hizo una trenza sencilla y vea que con solo ponerle los doraditos, los arquitos doraditos, ya la trenza se ve totalmente diferente. Ahora, Nati, vienen muchos conciertos, vienen muchos festivales y uno siempre anda buscando estas cositas para decorar nuestros peinados. Pero bueno, vea, uno muy, pero muy fácil, Mari, y usted lo tiene para que se lo pueda poner, son exactamente estas diademas, porque de alguien que diga, yo no sé hacer trenzas, qué difícil, a mí me encantaría andar. Vean esta belleza, porque ya esto es simplemente la diadema con trenza. Ya trenzada. Exactamente, y pueden venir con diseños, con este, con avalorios, con accesorios. Yo tenía estas en la escuela y esto es muy fácil para cuando usted tiene el pelo, digamos, suelto, como en este momento, Mariana. Vea, Mariana, voy a colocarle esta. Esta, esta. Y vean, y yo les voy a decir algo, Nati, yo he engañado, porque yo llegué y me la pongo y la gente piensa que yo me peiné así, que es mi cabello. Y entonces me dicen, Mari, es tu cabello, ¿cómo te haces esas trenzas? Y yo, no, vean el éxito. Pero vea que chivas se ve. Entonces, obviamente tenemos de diferentes colores, tenemos negras, tenemos cafecitos claros, tenemos otras también con avalorios, que entonces imagínate, Nati, te haces un moño y te pones la trenza. Entonces parece que te trenzaste tu cabello con el moño y el peinado se ve demasiado lindo. Bueno, yo lo he hecho para que sepan. Sí, he metido, he metido. ¿Has metido? ¿La has usado? Yo pensaba que usted se las hacía. Y a ver, voy a pedir las fotitos de los lazos, porque se viene una tendencia demasiado fuerte, que está fuertísima, que es la tendencia coqueta, Nati. Esa tendencia que pase, Nati, porque le vamos a poner un lazo, es la de los lazos, por eso yo les decía que prácticamente todo vuelve otra vez. Porque ahora la tendencia está en lazos, me voy a hacer para acá, nada más, y se lo voy a poner a Nati. Ahora los lazos los podemos combinar con colas, ejemplo, con dos colitas, como la fotografía, o ejemplo Nati, que solo se hizo un medio recogido, entonces le ponemos su lacito y ya es un accesorio perfecto para cualquier look, look casual, más formal. Vean lo lindo que se ve, vean que Nati venía con su trencita simple, pero ya el lazo le da otro nivel al peinado. Ok, además de eso, vean a Edu Vigues, qué bonita se ve con su coquete también. Bueno, ella tiene Edu Viguet, dice que es ella. Y vean los diferentes peinados, Nati, podemos utilizar, ejemplo, chicas, si no sabemos hacernos tantos peinados, el cabello suelto y nada más hacemos un medio recogido con lazos. Dos trenzas y las podemos poner acá dos lacitos más chiquititos, como Edu, o también nos podemos hacer unas onditas y hacer un medio recogido y poner el lacito. Obviamente el lacito hay de varios tamaños, estos son los que más están usando, Nati, porque son más grandecitos, entonces se ven más lindos, pero usted puede tener lacitos chiquititos para sus dos colitas y para las pequeñitas de la casa, porque digamos, yo que tengo a Camila, ella es la más feliz del mundo con sus lazos coquetas ahora que ya va a entrar a la escuela. Pero vean esta otra. ¿Qué es eso? Este accesorio se ha puesto muy en tendencia, esa es la diadema flor, para desmaquillarnos, lavarnos el rostro o aplicarnos nuestro skin care, Nati. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan las bandas que se ponían normalmente? Sí. Ya ahorita en tendencia está esta flor donde usted se la pone y trae, ojo, para la muñequera, para que cuando usted se lave el rostro, les ha pasado que toda la pijama les queda toda mojada en las mangas. Usted se pone la muñequera, se hace su skin care y usted no se moja ni su guata, no se moja, es un éxito. Entonces, vean, para el skin care, para desmaquillar, nos ponemos, está muy en tendencia, Nati. Pues ahí está. Y bueno, recuerden que todo esto ustedes lo pueden encontrar en Caramagui para que ustedes simplemente manden a pedir. También hay muchísimas modas en todo lo que son brillantes, como esos que tenemos en la mano también, que están lindísimos. Tienen que ver estas diademas de Nati. Las diademas ahora, chicas, a ver, sí se usan las sencillas, pero está muy en tendencia con todas estas florcitas, con todos estos diamantes. Edu, ¿usted puede ponerse una diadema de esas? Sí, se ven muy hermosas. Póngase esa, póngale una. Entonces, también, chicas, vienen muy fuertes las perlitas o los diamantes así en las diademas y realmente eleva nuestro look. Y también nos despreocupamos por pensar, hermoso, o sea, ¿qué pasa si yo no me sé peinar? Bueno, con un muy buen accesorio, si no sé hacer tantísimos peinados, un buen accesorio va a hacer que nuestro look suba un poquito más de nivel. Vea, esa de Nati está hermosa. Esa es totalmente más sencilla, de perlas. La podemos utilizar. Nati, deberíamos hacer tutoriales de peinado. ¿Usted que sabe peinar tanto? Sí, sí, sí quiero. Sí, que las chicas nos cuenten si quieren tutoriales de peinado. Ahora, hablamos rápidamente de los piojitos. Vean estos kits de piojitos que vamos a ver si los puedo poner acá. Vean el éxito. Viene ya de una vez con sus colitas, viene de una vez con todos sus piojitos. Entonces, también, normalmente a mí siempre se me pierden mucho las colas. ¿A ustedes no les pasa, chicas? Sí, claro. Entonces, estos sets con colitas de todos los tamaños es un éxito para poder hacer peinados. Vamos, que Nati se compromete que nos va a enseñar en esta sección. Les prometo que sí, porque me encanta y me fascina, además de eso, para poder decorar absolutamente todo. Recuerden que Caramagui hace envíos absolutamente a todo el país. Si usted está pensando ahora que para la entrada a clases también, para que se vean súper coquete sus hijas. Sí. Pues ya saben que en Caramagui les tienen todo este servicio para que también ustedes, pues, vayan a buscar en las redes sociales. Pidan absolutamente de todo. Y, chicas, muchísimas gracias tanto a la modelo tan bonita, a... ¿Cómo es? A Dubiguet. Regalemos coquete, regalemos coquete a las que nos comenten. Si quieren ver tutoriales en maquillaje y más, se van a llevar la docena de lacitos de todos. ¡La docena! La docena para que compartan con todo el mundo. ¡Uy, me gusta, me encanta! Ahí está nada más. Entonces, sigan las instrucciones y vamos con Ari.